¡Vamos! 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 ¡Este es el perrito de Monter! Venceremos, venceremos, que todos los jóvenes nos acercan, que todos los jóvenes nos acercan, venceremos, venceremos, que haremos los primeros, todos los avanzamos por el fin, buscaremos la victoria y el momento de la gloria, lanzando el conflicto por aquí. Todos avanzamos por el fin, buscaremos la victoria y el momento de la gloria, lanzando el conflicto por aquí. ¡Vamos! ¡Vota la gente a la CTM! ¡Votamos jóvenes! ¡Vota la gente a la CTM! ¡Vota los jóvenes! ¡Porque venimos a triunfar! ¡Somos guerreros y venimos a ser los jóvenes! ¡Que se oyen los jóvenes del fin! ¡Porque aquí todos sabemos que importante es la unidad, que importante es luchar porque tengamos un partido fuerte, sólido y unido. Por eso hoy, aquí, con mis amigas y amigos periodistas del Mante, me da mucho gusto estar y decirles y pedirles su apoyo, pedirles su apoyo este 14 de marzo, para que su amigo Rodolfo Torre, sea su candidato a gobernador del Estado. Como médico, como funcionario que he sido, siempre ha sido una de mis características el poder servir a nuestros semejantes. Soy un hombre de principios que se identifica plenamente con la esencia de nuestro partido, que se empeña en servir día con día mejor. A eso hoy vengo con mis amigas y amigos periodistas del Mante, porque sé que aquí también les gusta servir, también les gusta ayudar, porque aquí los periodistas saben, muy bien que saben, que importante es dar lo mejor de nosotros mismos para poder ayudar y poder servir. ¿Se puede o no se puede? ¡Claro que se puede! ¡Claro que se puede! ¡Y que viva el Mante! ¡Que viva el Fri! ¡Que viva el Fri! ¡Que viva Tamaulipas! ¡Muchas gracias!